Y nos vamos por todo el ritmo tropical del topo solitario Y los cachohuitos del ritmo Dice, sí, 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 sapo, sapo, sapo Como dice, como dice, como dice Y eso sí Con el lobo solitario vamos a bailar Disputemos todo salvo y muerto y mojo y mojo y mojo tropical Con el lobo solitario vamos a bailar Disputemos todo salvo y muerto y mojo y mojo y mojo tropical Dice, vamos a bailar Litmo sin igual Vamos a cumbiar Mi ritmo tropical Vamos a bailar Litmo sin igual Vamos a cumbiar Mi ritmo tropical Dice Con las chicas más preciosas yo quiero vacilar Esta noche de luna llena la solidad del mar Con las chicas más preciosas yo quiero vacilar Esta noche de luna llena la solidad del mar Vamos a bailar Vamos a bailar Litmo tropical Vamos a bailar Mi ritmo sin igual Vamos a bailar Litmo tropical Vamos a cumbiar Mi ritmo tropical Como dice el ritmo tropical Y así y así Salvo, salvo, salvo Como dice, como dice, como dice Y así nos va Suavecito, suavecito Música 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 Ay, qué me está pasando Que no puedo ni verte Me estoy enamorando Y no quiero perderte ¿Será que tengo cero De otro pretendiente Ay, quiero que te vayas Y hoy quiero que te quedes Pa' que me haga el saborcito Me beses suavecito Y me detengas en la noche Y el ajo de tu bracito Suavecito, suavecito Como te gustas, cariñito Pa' que me haga el saborcito Y me beses suavecito Música Sabor Ay, qué me está pasando Que no puedo ni verte Me estoy enamorando Y no quiero perderte ¿Será que tengo cero De otro pretendiente Y hoy quiero que te vayas Y hoy quiero que te quedes Pa' que me haga el saborcito Me beses suavecito Me detengas en la noche Debajo de tu bracito Suavecito, suavecito Como te gustas, cariñito Pa' que me haga el saborcito Y me beses suavecito Y seguimos el huevo Y ahora todos nos vamos A navegar en el barquito Del lobo solitario Que dice Así, así, así Sabor, sabor, sabor Como dice, como dice, como dice Música Y si yo fuera como ese marinero Que navega y navega Viviré acá Música Me compraría un barquito De madera Allí te llevaría Contigo a la beca Música Y al baile de la sola saltarina Allí te apoyaría Cosmita exalación Y en la noche Tan solo la estrella Sería tú la más bella Mujer de la ilusión Música Y navegaré, navegaré, navegaré Y navegaré, navegaré, navegaré Un pasito y todo en felicidad Y navegaré, navegaré, navegaré Ay, qué bella, qué bella realidad Y navegaré, navegaré, navegaré Y navegaré, navegaré Y navegaré, navegaré Un pasito y todo en felicidad Y seguimos con el ritmo Con esa sabrosura Y los cachorritos del ritmo Y el nuevo solitario, padre Así, así, así Sabor, sabor, sabor Para todas las suegritas lindas Que se encuentran esta noche Con esas chicas preciosas Para todas ellas, dice Mi suegra me tiene babia Yo no sé por qué será Me dice que te he enojado Pero se le pasará Sé que no puede ni verme Porque me puede matar Aunque yo no quiera hablarle Yo siempre le voy a hablar Niña Gloria Niña Gloria Si usted supiera el aprecio que yo le tengo No me tratara de esta manera Niña Gloria Si yo vivo con su hija Si yo vivo con su hija Porque la quiero hacer No quiere que yo la quiera De todos modos será mi suegra 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 Será mi suegra, será mi suegra ¡Hey! Así, 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 sabor, 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 como dice, como dice, como dice ¡Hasta la próxima! Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Me provocan aquellos vallabares, vuelve a los amantes, donde te conocí Aún recuerdo a todos aquellos paisajes y lo que estoy pintando y estando como tú Aún pinté aquel árbol del patio, en donde tú reposas cuando calienta el sol Venir Corazón gris Venir Más cerca de mí Me da más una, me da más un cero, me da más un cero, me da más un desafogo ¡Woo! 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 Cuando llegan las horas de la tarde, que me encuentro tan solo y tan lejos de ti Me provocan aquellos vallabares, vuelve a los amantes, donde te conocí Aún recuerdo todos aquellos paisajes y lo que estoy pintando y estando como tú Aún pinté aquel árbol del patio, en donde tú reposas cuando calienta el sol Venir Corazón, vení Venir Más cerca de mí Venir Venir a consolar, venir a ganciarte, ven a dar mi beso como aquella parte que te hice Como el día siguiente que apareció, ven a ver tu amor que esta vez a dar lo dejo a situación Y dice compadre, y eso sí, 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 salve, 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 salve ¡Vigo la palma! Como dice, como dice, como dice, como dice, como dice ¡Eso! ¡Adiós! 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 Y seguimos con el hueito, con toda la sabrosura A las chicas yo les canto siempre con mucha dulzura Pero en especial a aquellas que mueven la cintura A las chicas yo les canto siempre con mucha dulzura Pero en especial a aquellas que mueven la cintura Cuando la veo bailar, mi corazón suspirando Son tantas apulsaciones que yo termino cantando Señor de Buenonas, vamos a bailar Que al ritmo sabroso vamos a cumbiar Señor de Buenonas, vamos a bailar Que al ritmo sabroso A las chicas yo les canto siempre con mucha dulzura Pero en especial a aquellas que mueven la cintura A las chicas yo les canto siempre con mucha dulzura Pero en especial a aquellas que mueven la cintura Cuando la veo bailar, mi corazón suspirando Son tantas apulsaciones que yo termino cantando Que al ritmo sabroso Que al ritmo sabroso vamos a cumbiar Que al ritmo sabroso ¡Vengan a venir a su pollo pollo! La esposa El paulo sabroso Estás aborada con tres cantados Y remarciada la puerta negra Porque tus padres no nos comprenden Y tienes miedo que yo te quiera Haz de pensar que estando encerrada Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta alicien cantado Para poder a ti detenerte Pero la puerta no es la culpable Ay amor Que tú por dentro estés llorando Si tú me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Música Y les trae a tus padres y madres Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se armaban también la puerta La puerta negra se la separó Pero la puerta no es la culpable Ay amor Que tú por dentro estés llorando Si tú me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando Y eso sí Y seguimos con todo el ritmo Tromigal y lanchero Para que gocen esta noche de amanecida Con el globo solitario Y los cacho aguitos del ritmo Como dice, como dice, como dice Así, así, así Saber, sabor, sabor, sabor Eso A orilla del río grande Fue donde te conocí A orilla del río grande Fue donde te conocí Y desde entonces tu nombre Nunca se boba de mí Y desde entonces tu nombre Nunca se boba de mí Música Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón A la orillita del río Ay, gozamos de nuestro amor A la orillita del río Ay, gozamos de nuestro amor Música Como el agua del río Que va corriendo Que va corriendo Así estará mi amor Y por ti sufriendo Por ti sufriendo Como el agua del río Que va corriendo Que va corriendo Así estará mi amor Y por ti sufriendo Por ti sufriendo Y dice Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón Yo te entregué mi cariño Me diste tu corazón A la orillita del río Ay, gozamos de nuestro amor A la orillita del río Ay, gozamos de nuestro amor Como el agua del río Que va corriendo Que va corriendo Así estará mi amor Y por ti sufriendo Por ti sufriendo Como el agua del río que va corriendo, que va corriendo Así estará mi amor, por ti sufriendo, por ti sufriendo Y como dice, como dice Y seguimos con el tapoísmo Con todas las abrasuras Ejos de la chiquitita, la grandecita Y la nolita, la joviecita La morenita y la triguejita, compadre Y con el oso de la vida Y también la chiquitita Eso sí Al sol de los tapones Esta negra se amaña Al sol de la caña Va brindando sus sabores Es la negra soledad La que goza de cumbia Esta negra sabe mucho caramba Con su pollera colorada Con su movimiento, esta negrita Me hace bailar Con la pollera colorada De aquí, para allá y de allá, para acá Oye, no viene Con la pollera colorada Oye, negrita, vení, vení, vení acá Con su pollera colorada Al sol de los tapones Esta negra se amaña Al sol de la caña Va brindando sus sabores Es la negra soledad La que goza de cumbia Esta negra sabe mucho caramba Con su pollera colorada Con su movimiento, esta negrita Me hace bailar Con la pollera colorada De aquí, para allá y de allá, para acá Oye, no viene Con su pollera colorada Oye, negrita, vení, vení, vení acá Con su pollera colorada Y seguimos el ritmo Toda la sandrosura Así, así, así Sabo, sabo, sabón Como dice, como dice, como dice Como dice, como dice A cuarenta grados, compadre Y eso sí Sandrosura El calor de los más llena Yo me quiero bailar Cuando estoy a un lado El calor me sofoca Me quiero botar Hay cuarenta grados, llena Y yo voy a botar Bajo para la zona Jugando en el agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de los ojos El vela no oculta aquí El calor de los más llena Yo me quiero bailar Cuando estoy a un lado El calor me sofoca Me quiero botar Hay cuarenta grados, llena Y yo voy a botar Vamos para las olas Con el montaje de agua Te quiero besar Hay cuarenta grados También en mi corazón Cuando yo te miro Siento esa sensación Hoy el sol calienta Como nunca por aquí Es cosa de los ojos El vela no oculta aquí Que galón de los más llena Yo me quiero bailar Cuando estoy a un lado El calor me sofoca Me quiero botar Hay cuarenta grados, llena Y yo voy a botar Vamos para las olas Jugando en el agua Te quiero besar Y yo voy a botar Hey Todas a seguir bailando Con el ovo solitario Y sus cachovitos del ritmo Ahora realizando las fiestas Así, así, así Sabor, sabor, sabor Oye, si ya me dijeron que tú Tienes un monito Que baila muy bien la cumbia Y que de color negrito Oye, si ya me dijeron que tú Tienes un monito Que baila muy bien la cumbia Y que de color negrito Enseñame ese monito Yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito Yo no quiero acariciar Enseñame ese monito Yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito Yo no quiero acariciar Y dice Oye, si ya me dijeron que tú Tienes un monito Que baila muy bien la cumbia Y que de color negrito Oye, si ya me dijeron que tú Tienes un monito Que baila muy bien la cumbia Y que de color negrito Enseñame ese monito Yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito Yo no quiero acariciar Enseñame ese monito Yo no quiero ver bailar Pues debe ser muy bonito Yo no quiero acariciar Así, así, así Así, así Y seguimos con el ritmo Y con su, con su, con su, con su Para que goza, para que baile Para que baile, para que el ritmo Saba, lo son Eso Y seguimos con el ritmo Todos cortando la caña Al sol de la cumbia Pronto llega la mañana Nos gritos Vamos todos cortando la caña Al ritmo de la cumbia Pronto llega la mañana Con mucha alegría Iremos todos bailando Al sol de la cumbia También iremos cantando Con mucha alegría Iremos todos cantando Al sol de la cumbia Al sol de la cumbia También iremos bailando Al sol de la cumbia Al sol de la cumbia Iremos todos cantando Al sol de la cumbia Quien te lo sujeta Quien te lo sujeta Dale, 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 dale Tómate un copete Si no te lo puedes Busca Quien te lo sujeta Dale, dale, dale Tómate un copete Si no te lo puedes Busca Quien te lo sujeta Dale, dale, dale Pómate un copete Pómate un copete Si no te lo puedes Volca Quien te lo sujeta Música 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 Me contaron Que andas con otro Que de otro Estás enamorada Que de mí hoy Te acuerdas muy poco Que ya casi No te acuerdas nada Música Me olvidaste Es mujer A tu modo Música Hoy con todos Te vas de la banda Música Yo también me cansé De andar solo Música Con el tiempo Al fin Todo se cansa Música Ahora encuentro Mujeres bonitas Música No te vaya Música 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 Soy querido Y disfruto La vida Música Saboreando Cositas Mejores Música Yo te quedaste En el libro Del olvido Música 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 Te han contado que ando con otra Que con otra me voy a pasear Es verdad que tengo muchas novedades Y con todas me gusta bailar Te han contado que ando con otra Que a pocazos me has visto pasar No te olvides que fui buen muchacho Que contigo aprendí a amarte Ahora encuentro mujeres bonitas Donde vaya me cita en amores Soy querido y disfruto la vida Saboreando cositas mejores Tú te quedaste en el libro del olvido Yo en tu vida soy de mala fama Mucha gana jamás yo he tenido Vivo como más me da la gana Y se arma la fiesta, sigue la cumbia Todo el mundo a la pista A bailar, a bailar, a bailar Todo el mundo a la gana Y esto ¡Sin wés! Música Si ustedes conocieran a mi tira, es una señora de la edad Me gusta criar a mi manito, y pajaritos para su soledad Me gusta criar a mi manito, y pajaritos para su soledad Iré muy sola en una enorme casa, pues su marido hace un tiempo ya murió Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de herencia que mi tío le dejó Y desde entonces ella cría pajaritos, parte de herencia que mi tío le dejó Tiene una vara que canta en la laguna, una lechusa que le ayuda a cantar También un chucho que crió de niña, que cuando canta al mario le hace bobar El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera Y muévete, muévete, muévete ¡Muévete, muévete! ¡Muévete, cumbia! Un jovenciante vino por tal del chucho, porque una noche se lo escucho cantar Ella le dijo, mi chucho no lo vendo, porque al final me vendría a ver El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera El chucho de mi tía, canta en la palomera, cuando el chucho le canta, ella se desespera Por esta pombo vive la joven de ojos negros Aquella que por tanto me echó la perdición Nos dimos muchos besos, nos dimos mil abrazos, a mi me dio caricias y a otro corazón El día que nos dejamos, lloró en la despedida Yo sé que en ese llanto, ella vio la maldad Después de algunas horas, me fui para la cantina, salí medio entonado, ay lloré en verdad Fue muy dura y muy cruel la despedida Ay amor, de aquel adiós que un tiempo me echó la perdición Me vaciaba cantina por cantina, aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón Como se sufre compadre Los tiempos han cambiado, ahora ni me acuerdo Por ahí andan diciendo que ella se va a casar Dirán que estoy muy triste, tampoco yo estoy solo, porque también yo tengo por allá que nada Fue muy dura y muy cruel la despedida Fue muy dura y muy cruel la despedida De aquel adiós que un tiempo me echó la perdición Demasiaba cantina por cantina, aunque tenía mi orgullo, me hirió en el corazón Toda la sabrosura para seguir gozando esta noche Si, 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 si Si, si, si Se presuna, se presuna, se presuna ¡Gracias! Hoy temprano como yo fui a coger cartas de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Y una cartita le llegó diciendo que te casarás Y que no volte a su boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de mi traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón ¡Hey! ¡Sí, ya sé! Tarjetita de invitación, prueba, prueba de mi traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón ¡Seguimos el ritmo! ¡Llover! Todo el mundo arriba, las palmas Las palmas arriba y arriba y arriba Que suelten las palmas ¡Ya arriba! ¡Ya arriba y arriba y arriba! ¡Esto! Con la sabrosura Pero que suene Pero que suene Pero que suene Esas palmitas ¡Sí! 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 Hoy temprano como yo fui, ahora voy a coger carta de ti Hace mucho que no escribes, yo no sé lo que pasará Algo me anuncia el corazón Hoy he visto un amigo y me ha contado cosas de ti Que una cantita le llegó y siento que te casarás y que no falte a su boda Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Tarjetita de invitación, prueba, prueba de tu traición Cada letra que hay de ti, parte, parte de mi corazón Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Pero que suene, pero que suene, pero que suene, que suene, que suene, que suene Saltando, 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 siempre saltando Saltando, saltando Y como dice, como dice ¡Cherrito, herrito, herrito! ¡My Mother Fill! Este market es sin palabras y las aves no tú cantar Una linda pastorcita que era muy feliz Luego desconocido, qué bonito que le habló Diciéndole mil promesas y se enamoró Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola y un rato estás Pastorcita, hoy abandonás Sin consuelo en el campo está Pastorcita, linda pastorcita Hoy muy sola y un rato estás Pastorcita, hoy abandonás Sin consuelo en el campo está Subimos el ritmo Y con las palmas arriba Y con las palmas arriba Pero que suene, pero que suene Pero que suene, que suene, que suene Saltando, saltando, saltando Siempre saltando Saltando, saltando Saltando, siempre saltando Y dice ¡Britito, brito, brito! Y eso sí ¡Britito, brito! Cuánto daño me has hecho Todo mi sueño quebró Cuánto daño me has hecho Con mi cariño jugó Cuánto daño me has hecho Por otro amor me ha dejado Ahora vuelve llorando A implorar libertad Ya no me importa Todo es consuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño Que me causó Ya no me importa Todo es consuelo Que llore, que llore Esa malvada Que sufra, que sufra Esa malvada Que llore, que llore Esa malvada Que vaya el daño Que me causó ¡Britito, brito! ¡Britito, brito! ¡Britito, brito! ¡Britito, brito! ¡Britito, brito! Y seguimos el ruido, así, 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 sabo, sabo, sabo Como dice, como dice, como dice, para todas las chicas casi loras Y seguimos el ruido, así, sabo, 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 sabo Tu mirada siempre me provoca, oye chica vacilona Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Oye chica vacilona, ven que haremos el amor Tus encantos me enloquecen, yo te haré feliz Y seguimos el ruido, porque me sigue de contiene, compadre Con todo su amor, el ritmo va a seguir gozando esta noche Como dice, como dice, como dice Eso No tengo riquezas, no tengo bellezas, veo de pieza a cabeza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me miran, me tocan, me besan, me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué me llamo Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me quieren conquistar, me quieren besar Con todas yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, Francisca me lea la cadera Con sefa me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, con sefa me lea la cadera Francisca me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué? Si yo no tengo nada No tengo riquezas, no tengo bellezas, veo de pieza a cabeza ¿Por qué me siguen las mujeres? ¿Por qué me llenan de cariño? Me miran, me tocan, me besan, me tocan de pieza a cabeza ¿Por qué me llamo Filomena? ¿Por qué me busca Margarita? Me quieren conquistar, me quieren besar Con todas yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, con sefa me lea la cadera Francisca me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, con sefa me lea la cadera Francisca me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, con sefa me lea la cabeza, francisca me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Juanita me lea la cintura, con sefa me lea la cabeza, Francisca me lea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Escavenea la cabeza, mamá, yo quiero vacilar Escavenea la cabeza, mamá En una cabra de oro, pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un jovencillo a su cabra llegó Usted puede sacarle con usted el yo mejor Y triste el jovencillo de ella se enamoró El pobre como pudo los alambre rompió Y la ingrata calandria después que la sacó Tan luego se vio libre Ay, qué ingrata calandria, compadre Voló, voló y voló Que malvada calandria, compadre Tan ingrata El pobre Bogoncillo todavía lo siguió A ver si le cumplió lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni veces he sido yo Y triste el gobe auxilio lo oigo se devolvió Sentado en un manzano lloró, lloró, lloró Ahora en esa cabla pendiente en el balcón Se encuentra el gobe auxilio Pero qué malvada calandria, compadre Cómo se sufre en esta vida Pero me vuelvo cantando su canción ¡Ay, ay, ay! Pero qué bonito En una cabla de oro pendiente de un balcón Se hallaba una calandria cantando su dolor Hasta que un gobe auxilio a su cabla llegó Si usted puede sacarme con usted yo mejor El pobre Bogoncillo de ella se enamoró El pobre como pudo lo salabre rompió Y la entrada calandria después que la sacó Tal luego se vio libre Pero qué grande, 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 compadre Bolo, bolo y bolo Bolo, 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 bolo El pobre Bogoncillo todavía la siguió A ver si le cumplía lo que le prometió La malvada calandria esto le contestó A usted no lo conozco ni meses si lo llevo Y triste el gobe auxilio luego se devolvió Sentado en un panzano lloró, lloró, lloró Ahora en esa casa pendiente en el balcón Se encuentra el gobe auxilio Cantando su dolor Y seguimos todo el ritmo tropical y el barcuchero Con el robo solitario Y los cachobuitos del ritmo Así, así, así Sabor, sabor, sabor Como dice, como dice, como dice Música 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 Todos en una fiesta en esta noche Lleno de alegrías y de poche Al sol del lobo solitario todos bailaba Que pronto vi algo que me simpatizaba Era una bella copia que me miraba Cuando mi alrededor me murmuraba Oye, robito, ves lo que te estás perdiendo Todo en un solo coro que dice así Música 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 Todos en una fiesta en esta noche Lleno de alegrías y de poche Al sol del lobo solitario todos bailaba De pronto vi algo que me simpatizaba De pronto vi algo que me simpatizaba Era una bella negra que me miraba Todo en una fiesta en esta noche Todo en una fiesta en esta noche Oye, robito, ves lo que te estás perdiendo Todo en un solo coro que dice así Picare, picare, picare Picare, picare, picare Pero picare ya Y seguimos el ruido con toda la grosura Pero seguimos pasando, pasando, pasando Y con las palmas arriba, y con las palmas arriba Pero que suene, pero que suene Pero que suene, que suene, que suene, que suene Saltando, 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 siempre saltando Saltando, 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 siempre saltando C'è un grito, un grito, un grito Si La doña señorita Señorita, señorita, dígame cómo se llama Tan esvelta y delgadita, que me parece una palma Es un de una pincelita, que vino a cruzarse en mi alma Señorita, señorita, me gustaría tener Su rojita y lo demás, a lo largo de este mes Señorita, señorita, si el señor me gustaría Y lanzarme con usted, hasta el final de mi vida Señorita, 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 si el señor me gustaría tener Su rojita y lo demás, a lo largo de este mes Señorita, señorita, si el señor me gustaría Y lanzarme con usted, hasta el final de mi vida Señorita, 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 me gustaría tener Su rojita y lo demás, a lo largo de este mes Señorita, señorita, si el señor me gustaría Y lanzarme con usted, hasta el final de mi vida Y seguimos el ritmo con muchas abrazuras Sí, 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 sí Sabo, sal, con sabor Como dicen, como dicen, como dicen Que dicen, que dicen, que dicen Yo te quiero, mi vida No te lo voy a repetir Quiero que me beses con tus labios Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero hacer el amor a tu aliento Quiero hacer el amor a tu aliento Quiero que me beses con tus labios Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero hacer el amor a campo agueto Quiero hacer el amor a tu aliento 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 Con ansias No te lo voy a repetir Quiero que me beses con tus labios Quiero que me digas que me amas Quiero que me beses con tu aliento Quiero hacer el amor a campo agueto Quiero que me beses con tu aliento Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero ser el amor de acampamiento Óyeme cariño Lo que yo te voy a decir Yo te quiero, mi vida No te lo voy a repetir Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero ser el amor de acampamiento Quiero que me beses con tu labio Quiero que me digas que me amas Quiero que me toques con tu cuerpo Quiero ser el amor de acampamiento ¡Ahí!